¡Buenos días, chicos, chicas! ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un domingo fantástico, y vaya, que yo me siento con una energía, estoy... vamos, estoy como una locomotora, estoy... pues nada, eso sobre todo gracias a vosotros y a este proyecto que me hace una ilusión, y estoy muy contento, es increíble, desde que he empezado este proyecto personal, pues mi vida ha mejorado, no porque, no sé, me siento como más armónico y mejor con la vida, y bueno, sobre todo, gracias por estar ahí, yo soy Juan Macías, para aquellos que no me conozcáis, un pianista que hace 13 años que vive en París, y que desde hace meses está en esta cruzada personal de enseñaros a tocar el piano por este medio fantástico y mágico que es YouTube, que prácticamente es la universidad del futuro, o sea, si alguien quiere hacer algo o aprender algo de forma gratis, este, este es el sitio, y creo que esta es una de las claves del siglo XXI, inmediatez, accesibilidad y compartir, estamos en un mundo ahora donde todo el mundo comparte información y esta es la idea, y por eso yo me apunto, me subo al tren, y por eso quiero compartir lo poco que sé, ¿de acuerdo? Entonces, nada, hace muchos años que doy clases a personas y niños de todas las edades y niveles, y bueno, pues ya el punto uno por lo que hago estas clases es para agradecer a la vida, el punto dos es una cruzada personal contra el miedo en la educación, ya os he dicho que me he encontrado casos, casos recientemente, de gente que, 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 bueno, los alumnos, los pobres chiquillos, pues tenían miedo y ya, bueno, eso es un desastre, o sea, ir con miedo, y llegaban así los niños y tal, y digo, bueno, por Dios, no, porque eso luego es una energía que bloquea y es una energía donde como que las defensas nos bajan y ahí somos muy manipulables e incluso con miedo nos ponemos enfermos antes, mentamos en depresiones, y nada, eso es un desastre, entonces no hay que tener miedo, sobre todo a los profesores, porque un profesor el objetivo que tiene que hacer es querer a sus alumnos y que sus alumnos le quieran y se hagan respetar. Y bueno, y el otro punto fuerte de esto, ya os lo he dicho, es la accesibilidad, si tenéis dudas o preguntas me escribís, me podéis escribir un mail, enviarme vídeos, que esto hace ya unos 10 años, no, quizás 10, 15 años esto ya era impensable, y yo en la época cuando era pequeño iba a las clases, aprendía todo y llegaba a casa y se me había olvidado absolutamente todo. Entonces, bueno, estamos en esta lección 36, que es maravillosa porque es simplemente muy facilita, es solo para la mano izquierda y vamos a ir a descubrir la nota MI. Entonces, acordaos, el pentagrama tiene cinco líneas, pentagrama viene del griego, o sea, los griegos entendieron todo, esa gente eran unos iluminados, estos, eran Aristóteles, Aristóteles, Platón, Pitágoras, todos eran auténticos genios, o sea, brutal. Entonces, pentagrama quiere decir cinco líneas, ahí es donde escribimos la música, y la clave de FA la escribimos en la cuarta línea, entonces en la cuarta línea querrá decir que es un FA. Entonces, FA es la cuarta línea, y si tomamos el ascensor y bajamos de un piso, pues nos iremos a visitar al señor y a la señora MI. Y la señora y el señora MI se escribe en el tercer espacio del pentagrama en clave de FA, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a aprender la nota MI. Es muy fácil, solo son negras y blancas, y ya está, y al final hay una parte donde tocan las dos manos, pero esto es súper fácil. Acordaos, antes de empezar a tocar el piano, hay que hacer los ejercicios de relajación de hombros, que os expliqué en la lección número ocho, no dudéis ir a revisar la lección número ocho, sobre todo el vídeo suplementario con los ejercicios, y luego la posición de la mano, mi pelota de tenis, sí, entonces, con la pelotita de tenis, para indicaros la posición. Todo en la naturaleza tiende a lo redondo. Las frutas, los planetas, la forma de las hojas, de las flores, entonces, la forma natural de la vida es lo redondo, que es lo más relajado y lo más ergonómico, ¿sabéis? Entonces, todo el mundo habla de técnica, y hablando de griego, técnica viene de la palabra en griego antiguo que era, creo que era, que eso quiere decir, el arte. Entonces, la técnica no es tocar muy rápido y muy fuerte, que eso es lo que vemos ahora. Cuanto más rápido y más fuerte, mejor, mejor. Pues no, no es mejor, porque en el origen, que ahora con el tiempo se cambió, el arte, eso es la técnica, el arte de tocar relajado. Yo creo que eso es la técnica. Tocar, el arte, la técnica, el arte, el arte de tocar relajado y lo más feliz posible. Y eso se trata aquí en YouTube, en este canal de Easy Piano, tocar relajado y feliz. Y de eso se trata. Estos griegos entendieron todo, y el valor de la música, de la educación, Aristóteles ya lo entendió todo, incluso Filolao, Platón, Sócrates, todo. Esta gente ya eran visionarios, es increíble. Entonces, bueno, pues yo intento transmitiros muy humildemente lo poco que sé, y espero que os esté gustando. Estoy muy feliz. ¿Y qué vamos a hacer este domingo? No hay mejor manera de pasar un domingo que es en familia o con amigos, pero antes, trabajando el piano. ¡Pasamos a trabajar! Bueno, bueno, pues ya estamos aquí, delante de nuestro querido amigo el piano, delante del señor Bigotes. Bueno, sé que me repito más que el ajo, pero bueno, ¿quién es el señor Bigotes? Pues el señor Bigotes es el do central, el do que está en el medio, o el do que está en la marca del piano, en frente de la marca del piano. Bueno, entonces, el do central a los señor Bigotes es el cuarto do, empezando por la izquierda del teclado, uno, dos, tres, cuatro, y la tecla número 40, contando blancas y negras, y ya está. Bueno, y acordaos que este do en clave de sol y este do en clave de fa es el mismo do. Entonces, no os equivoquéis, es el punto o la piedra angular del piano, porque es el centro del universo, el cosmos. Entonces, bueno, pues ya está. Hoy vamos a hacer una piecicita muy, muy, muy fácil, que es totalmente de mano izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, nada, no es complicado y ya está. Simplemente es prácticamente de mano izquierda, a excepción del compás 7 y 8, donde, como veis en la imagen, 7 y 8, donde habrá mano derecha y mano izquierda. Pero, bueno, como veis, será juntos, silencio, silencio, do, y silencio de blanca, que hay que respetar. Y eso es todo. Entonces, como veis en la imagen, es sol y mi negra, juntos, silencio de negra, fa y re juntos, silencio, y mi blanca y do blanca, juntos, uno, dos, y silencio de blanca. Bueno, acordaos, este simbolito es el sombrerito sobre la tercera línea, es el silencio de blanca, y este sombrerito, dado la vuelta, pues, ¿qué es? Pues es el silencio de redonda o de compás completo, que puede ser un compás de 3, 4, 5, 6 tiempos. Los compositores, por defecto, lo ponen así, cuando quieren indicar un compás entero en silencio, ya sea para mano derecha, mano izquierda, o ambas. Entonces, bueno, pues ya está, no me quiero enrollar, aquí veis, 4, 4, 4 negras por compras, y bueno, la posición, vamos a empezar por este mi, acordaos, clave de fa, que empezamos a dibujar en la cuarta línea, donde veis los dos puntos, quiere decir que en esa cuarta línea es un fa, ese fa, es esta nota, y si de fa, tomamos el ascensor, y bajamos un piso, pues, será el mi, con el dedo número 3, ¿vale? Esta es la ubicación. Y bueno, como siempre os digo, siempre, la posición de la mano, y que sea redondeada, como si tuvieses una pelota de tenis. ¿Por qué redondeada? Porque las formas redondas son las formas más naturales, acordaos, la luna, el sol, el planeta tierra, la forma de las flores, la forma de las hojas, en general, todo tiende a ser redondo en la naturaleza, y es la forma más relajada, entonces, para el físico del ser humano, también, ¿sí? y, y antes de empezar, pues, acordaos, hacer los ejercicios suplementarios, de la lección número 3, y lección número 8, lección número 3, es para las presiones de dedos, acordaos, este huesecito, se llama falangeta, si esta falangeta, está débil, pues, el sonido es así como un poco choc-choc, si es un poco sólida, pero sin bloquear la muñeca, pues, ¿hais visto? Es un sonido como más luminoso y más redondo, ¿de acuerdo? Entonces, si estos huesecitos, si el dedo es débil, pues, imaginaos vuestra habitación, si los cuatro muros, no son sólidos, el techo, se cae, es lo mismo, el piano y la vida, tienen mucho en común, hay un paralelismo total, entonces, todo tiene que ser sólido, es igual que, si vosotros andáis, cadera, rodilla, y tobillo, si es débil, pues, os caéis, y entonces, en el piano, lo mismo. Entonces, bueno, pues ya estamos, ejercicios de posición, de relajación, presiones, antes de empezar, y ya vamos directamente al mi negra, entonces, cuatro, cuatro, y ya está, pues empecemos, ¿de acuerdo? Marco cuatro, y ahí ya estamos, uno, dos, tres, cuatro, mi negra con el tres, 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 fa negra con el dos, silencio, fa negra con el dos, 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 sol negra con el uno, silencio, sol negra con el uno, sol negra con el uno, fa negra con el dos, fa negra con el dos, mi negra con el tres, mi negra con el tres, mi negra con el tres, silencio, Sol y Mi, silencio, Fa y Re, silencio, Mie, To, Blanca, silencio de Blanca. Bueno, este ejercicio debería llamarse Bienvenidos al Mundo de Yupi, porque es muy fácil. Entonces, os explico brevemente. Compás 1 y 2, habéis visto, pues tocará 6 Mis y un Fa. Mi negra con el 3, 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 fa negra con el 2, silencio. Habéis visto, entonces, y luego tocará 6 veces el Fa y un Sol en los compases 3 y 4. Fa negra con el 2, 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 sol negra con el 1, silencio. Esto se llama una progresión melódica, donde hacemos Mi, 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 Fa, silencio, y lo mismo, pero lo vamos a hacer un poquito más alto. Fa, 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 sol. ¿De acuerdo? Es como estamos en el primer piso y subimos al segundo, es lo mismo, pero un poquito más alto. Entonces, ya está. Lo único que hay que tener cuidado es al final, en el compás, los compases 7 y 8, de no perder el ritmo, Sol y Mi juntos. Sol y Mi negra, silencio, fa y re negra, silencio, miedo blanca, y silencio de blanca al final. ¿De acuerdo? Entonces, esto es todo. Es muy fácil y ya está. Yo creo que no tiene ningún misterio. Entonces, los compases 1 y 2, 3 y 4 son lo mismo, pero un poquito más altos. Y luego, al final, hay que tener cuidado con el Sol y Mi negra, silencio de negra, fa y re negra, silencio de negra, mi, do blanca, silencio de blanca. Eso es lo que hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado. Bueno, pues ya está. Acordaos, si estáis cansados, parad, haced los ejercicios de respiración, los círculos de los hombros, la relajación del cuello, etc. Y siempre la posición de la mano. Entonces, ahora voy a marcar 4 y lo voy a hacer cantando. ¿De acuerdo? Esto lo aprendéis de memoria, lo cantáis mucho porque la música es un lenguaje y tiene que ser fluido como si estuviésemos hablando y luego lo tocaré en versión definitiva. Entonces, marco 4 tiempos y empezamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 5. 2, 3, 4. silencio de blanca bueno, pues ya está súper, súper fácil, vamos, más fácil imposible entonces, lo único tened cuidado entre el ritmo de sobre todo al final, los últimos dos compases de respetar bien el silencio silencio blanca silencio de blanca el silencio de blanca hay que vivirlo acordaos, esto es de blanca, dos tiempos y esto ya os lo he explicado, este es el de compás entero o de redonda en general lo utilizamos para el de cuatro pero por defecto muchos compositores ya lo he explicado, lo utilizan para indicar que un compás está en silencio bueno, ahora versión definitiva mismo si la mano derecha no toca la vamos a poner siempre encima del teclado, ¿de acuerdo? entonces, nada, versión definitiva mismo si la mano derecha no toca, como siempre os digo no toca, pero la tenemos siempre ¿de acuerdo? porque al final sí que toca entonces tiene que estar preparada y es una cuestión de energía si vemos que alguien toca solo con una mano pues da una sensación un poco de persona un poco dejada o vaga, ¿sabéis? entonces, bueno entonces, marco cuatro tiempos y lo tocamos versión definitiva como si estuviésemos tocando delante de un público lo importante aprenderlo bien memoria cantadlo mucho y cerrar los ojos yo ahora voy a cerrar los ojos porque ya me lo conozco de memoria y el hecho de tocar con los ojos cerrados pues simplemente os va a dar mucha confianza y a conocer mucho mejor el teclado ¿de acuerdo? entonces marco o sea, cierro los ojos y marco cuatro tiempos uno dos tres cuatro dos cuatro dos tres dez c tres dos cuatro tres tres dos Bueno, pues ya está. Importante, no olvidéis de vivir el silencio al final. Entonces ya está, ¿habéis visto? Esto es una piececita muy fácil, sobre todo es de mano izquierda. Los dos primeros compases y el tercero y el cuarto compás es una progresión melódica. Y nada, pues esto es muy fácil, lo aprendéis de memoria y en pocos minutos lo tendréis. Entonces nada, pues la próxima semana haremos una piececita que a mí me gusta mucho, pero esperando la próxima clase, pues ya, trabajáis mucho, lo aprendéis de memoria, trabajáis entre 4 y 5 veces en semana y ya está, sed felices que la vida son dos tangos, que esto pasa muy rápido. Entonces, portaos bien y trabajad mucho. ¡Hasta la próxima semana! Bueno, ¿qué os ha parecido esta lección 36? Súper, súper fácil. Simplemente hemos ido a descubrir la nota mi, un mundo apasionante y magnífico y mágico en clave de fa que era ir a descubrir la nota mi, que la dibujamos en el tercer espacio del pentagrama. Entonces, súper fácil, todo eran negras y atención al final, haced bien la negra, silencio de negra, negra y la blanca y siempre vivir los silencios. Cuidado, diferenciad bien entre el silencio de dos tiempos, que está escrito, es el sombrerito escrito sobre la tercera línea del pentagrama y el de cuatro tiempos o compás entero, que es el mismo sombrerito dado la vuelta, escrito debajo de la cuarta línea. Entonces, bueno, espero que os haya sido fácil este vídeo, que no era complicado. La próxima semana haremos una clasecita con una piececita muy conocida del nuevo mundo de Borsak. Y nada, estoy muy feliz, gracias por estar ahí, si os ha gustado el vídeo, dadle al pulgarcito, compartid con todo el mundo, gente que pueda estar interesada, gente que no puede ir a clases porque vive o está alejado de una escuela de música, entonces compartir y de esto se trata este siglo XXI, ser todos mejores, si todos aportásemos un granito y esa es la clave, yo creo, la única forma con estas sociedades que han cambiado tanto, entonces, bueno, lo único que nos puede salvar es compartir y nada, compartid y sobre todo sed felices, sed agradecidos y nada, en la descripción del vídeo os dejo mis contactos de Facebook, Instagram, Twitter y mi mail personal, acordaos que los viernes pues pongo la caja mágica de música, los martes pongo siempre fotos, los domingos está la lección, entonces nada, gracias por estar ahí y nada, muchas gracias por el apoyo, trabajad bien entre 4 y 5 veces en semana y nos vemos el próximo domingo, ¡hasta luego chicos!